The Ghost Brothers Project nace en el 2007 como una manifestación artística de un performance back to back. Dos técnicas y estilos totalmente diferentes, la extraña y única combinación de un espíritu ruso diverso y una controlada y calculadora mente alemana. Solo somos nosotros, los sonidos y nuestras máquinas, formando un circuito cerrado pero sensible a las vibraciones que emiten los lugares solitarios o abarrotados de cuerpos hechos de agua. En definitiva no somos los putos amos del tecno, desde nuestra perspectiva preferimos encontrarnos en la capacidad de pinchar lo que sea. Cada uno de nosotros tiene su estilo propio. Como algo familiar que ya traemos o algo que nos hace poner ciertas notas o sonidos juntos. Como un ritmo que llevamos grabado o ya configurado por dentro. Una poesía sonora que logra siempre con el espíritu del individuo, con su consciente más profundo, recóndito y escondido. Creando lazos invisibles entre lugares y personas muy distantes entre sí, mediante el sonido. Dando la posibilidad a encontrarse en el otro, celebrando lo que nos distingue. El cambio con todo es posible y no nos cae la menor duda que nos aguarda nuevas revoluciones en el futuro. Nosotros somos Franco Balagán, Back to Back y Ian Polter. The Ghost Brothers Project. And we are back.